El presidente Javier Milei decidió ayer por la tarde el primer despido de su gabinete, de un integrante de primera línea de su gabinete, el primer despido de un ministro, el ministro de infraestructura, Ferraro. Ya vamos a ahondar en esta cuestión. ¿Por qué lo echa Milei y qué va a pasar con las áreas bajo su órbita? Hace minutos el presidente participó de un acto en el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto y allí no se refirió a esta cuestión, no era el ámbito, dio un discurso en el que se comprometió a ponerle fin a la impunidad por los atentados a la AMIA y de la Embajada de Israel, volvió a pedir por la liberación de los rehenes en manos de Hamas y confirmó que irá a Israel en visita oficial el próximo mes. Esto hace minutos la actividad pública del presidente Javier Milei que, como comentábamos recién, viene de despedir al primer ministro de su gabinete desde que asumió un gabinete reducido, que tenía nueve ministros, ahora se reduce a ocho. El ministro que echó, ¿por qué lo echó? Ministro de infraestructura, que según algunas versiones de la Casa Rosada era el responsable de una filtración de un mensaje que había dado en la reunión de gabinete, Javier Milei, ayer por la mañana, un mensaje de enojo hacia los gobernadores. Habría dicho Milei, según esta versión, que habría filtrado Ferraro, el ministro despedido, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos, enojado con los gobernadores que no acompañan en diputados el proyecto de ley ómnibus, o que pone muchos peros, muchas objeciones y que no acompañarían artículos clave de la parte económica de la ley ómnibus. Bueno, la cuestión es que no está confirmado que ese haya sido el motivo. Otras versiones señalan que las diferencias entre Ferraro, el despedido de infraestructura, y el jefe de gabinete, Pose, eran cada vez mayores, que había fuertes diferencias por la administración en los últimos días, por las maneras de encarar la gestión, y que en realidad esta habría sido una excusa, responsabilizarlo a Ferraro por esa supuesta filtración. ¿Qué va a pasar con las áreas bajo su órbita? Transporte, obras públicas, entre otras. Quedarían bajo la órbita de Caputo, del ministro de Economía, que tendría cada vez más atribuciones, cada vez más poder, cada vez más facultades. Infraestructura, entonces el área de infraestructura quedaría bajo la órbita de Economía, donde hay muchos cordobeses, por ejemplo el secretario de Transporte de la Nación. Sobre esta cuestión, sobre la salida de Ferraro, el primer ministro que se va del gabinete de mi ley, consultamos a una diputada libertaria, una de las diputadas por Córdoba, María Cecilia Ibáñez. La única información que tengo es la que leo en los diarios, no tengo más que las noticias públicas. Tengo amistad con Ferraro para poderle mandar un mensaje y me pareció que era inapropiado, así que no mandé mensaje a nadie hasta que alguien oficialmente me dijera lo que correspondía. Estoy esperando esto, desconozco absolutamente los hechos de nuestros aliados, aliados gubernamentales que nos están ayudando. Ellos habían pedido situaciones específicas que se están revisando en esta ley, o se están aplicando modificaciones que son normales. La ley, el dictamen se aprobó en lo que se mandó con las primeras modificaciones y había algunos detalles que se estaban consensuando, que se hacen en el recinto, se leen y se discuten en el recinto. Algo que sería lo habitual si no había mayoría. Bueno, las leyes son de consenso. Por eso se necesitaba este tiempo para las modificaciones, transcribirlas y plasmarlas. Muchas de las reformas estructurales de esta ley pasan para ordinarias en marzo. No es que se hayan abandonado y se ha dejado. Muchos de los capítulos, porque de 600 se redujo a 500 y muchos de ellos pasan para el debate en ordinarias.